¡Hola amigos! ¿Cómo están? Hoy día les voy a dejar un pequeño tráiler del dibujo de Cell con el Kamekameha. Pues sin nada más, miren este vídeo. Bueno, aquí les estoy dejando el tráiler. Miren chicos, como voy avanzando en el dibujo de Cell con el Kamekameha. Ustedes van viendo ese dibujo que ven al frente, tengo que hacerlo aquí. Les estoy dejando porque más tarde voy a entrar a eso de las 3 y media de la tarde. Espero ustedes me sigan. Miren, ahí están los bolígrafos para seguir pintando. Y seguir dibujando, ¿no? Cell con el Kamekameha. Bueno chicos, espero me sigan. Cuídense mucho. Nos vemos. Bye, bye.